Salud, prosperidad, seguridad y economía son algunos de los puntos por los que Agua Purificada del Valle piensa en tu familia. Porque sabemos el valor de la salud. Agua Purificada del Valle tiene para usted la mejor atención y calidad en Agua Purificada. Invitándolos a disfrutar de ella. Agua Purificada del Valle. En calle Marte R. Gómez y 18 de noviembre. Aquí, en el fraccionamiento del Valle. Agua Purificada del Valle. Salud y pureza en cada gota.